Está enredada la transmisión de radio del Campeonato Sub-20 que empieza en una semana y rectificamos un Top Secret relacionado con el Procurador General. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Caracol Televisión, que pertenece a dueños distintos a los de Caracol Radio, tiene los derechos del sudamericano Sub-20 de fútbol que arranca la próxima semana. Estos derechos son de radio y televisión. El Top Secret es que hasta ahora no han llegado a un acuerdo para autorizar la transmisión radial del evento ni con Caracol Radio ni con RCN. Quedan ocho días para que cierren el contrato o de lo contrario, las dos grandes cadenas radiales se quedarán sin transmitir el Campeonato. El Comandante del Ejército General, Alejandro Navas, quiso hacerle un reconocimiento a los militares que impidieron el plan criminal de las FARC en San Vicente del Caguaro. En lugar de la bandeja protocolaria que suele llevarlas con decoraciones a la ceremonia, el general Navas llegó al campo de paradas con las medallas al valor en el bolsillo de su camuflado. A Top Secret le explicó sus razones. Esta modalidad es muy satisfactoria, llega al corazón de los hombres porque es en el mismo campo de batalla. Hace unas semanas, Top Secret informó que el procurador general, Alejandro Ordóñez, había tenido diferencias con una cliente de la papelería Panamericana. La información no es cierta. A pesar de lo informado por la señora, el procurador hace mucho tiempo no visita esa papelería. Voceros cercanos al jefe del Ministerio Público aseguran que la señora debe estar confundida porque el procurador no ha ido por allá. En consecuencia, rectificamos ese Top Secret y le ofrecemos nuestras excusas al señor procurador y sobre todo a ustedes por nuestro error. El gobierno anterior cerró varias embajadas porque las consideraba poco útiles, pero el gobierno Santos determinó esta semana que deben abrirse tres nuevas sedes diplomáticas. Y ya está aprobado el inicio de funcionamiento de embajadas en Dubái, Turquía e Indonesia. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.